Hola YouNowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouNow desde Panamá 507 en la casa Marrendón en Noticias. Este concierto con Ana Torroja fue increíble, fue increíble de la verdad. Ya hicimos reacción de cómo cantaron Me Cuesta Tanto Olvidarte junto a Marrendón y Ana Torroja. Aquí lo podemos ver, podemos ver solamente un pequeño fragmento. Esto fue el concierto de Marrendón junto a Ana Torroja, algo increíble. Me Cuesta Tanto Olvidarte, Ana Torroja y Marrendón. ¿Reacción? Ya la hicimos, pero hoy en este video queremos hacer también reacción a el comunicado. Dice así. Hola a todos, soy Marrendón. Me he tomado el tiempo de realizar este manifiesto porque quisiera compartirles un mensaje muy importante. Una vez leí que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo y es lo que he venido haciendo desde muy pequeña. De los 8 años a los 11 sufrí de mucho bullying muy fuerte por parte de compañeros y en ese entonces intenté crear una campaña anti-bullying en el colegio. Me doy cuenta ahora que era mi manera de pedir ayuda e invitar a aquellos que me molestaban a llegar a la paz. Entonces, pues no de Bolivia, pues los adultos alrededor no tomaban estos temas en serio. A esa mar de hace años, quiero decirle que estoy muy orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. De haber aprendido a tan corta edad que el odio no se combate con odio. De haber sido lo suficientemente fuerte para que, a pesar de que esos traumas e inseguridades hasta el día de hoy vuelvan a presentarse de vez en cuando, se vuelve a levantar cada vez que cae. Estoy orgullosa de ella por no haberse dejado corromper por todo lo malo que vivió. Y por seguir teniendo fe en cada ser humano con el que se cruza, pensando en que siempre puede cambiar y ser mejores. Siento que es algo similar a lo que se vive actualmente. Hoy en día, a los artistas, sobre todo a las mujeres, nos enfrentan y nos confrontan todo el tiempo cuando lo único que queremos es cumplir nuestros sueños. Esto no está bien. Yo, Mar Rendón, no estoy de acuerdo con ningún tipo de comparación que busque denigrar o hacer de menos a otros. No estoy de acuerdo con las personas, canales, cuentas o votaciones que busquen su propio beneficio a raíz de promover el odio. Siempre me haré responsable de mis propias acciones, pero desde hoy dejo de preocuparme por cosas que se salen de mis manos. Por acciones que no he realizado y palabras que no han salido de mi boca. Hay veces que las personas que nos quieren nos hacen daño con su amor. Ya sea por querer protegernos o defendernos. Y podemos seguir queriéndolas sin estar de acuerdo con esto. El mensaje que quiero dar sigue siendo el mismo. Un mensaje de inclusión, paz y empatía. ¿Verdad? Que es algo que el mundo actual carece. Por esto también les comparto que mi siguiente canción habla precisamente de esto y no pretende ser una provocación para nadie. Sino más bien la forma de mostrarles cómo lo he hecho desde un principio. Mi propio proceso de catarsis, sanación y resilicencia a través de mi música. No soy perfecta y nadie lo es. Sigo trabajando cada día para ser una mejor persona y poner mi granito de arena para generar un cambio positivo. Hoy soy yo la que decide excluirse de esta narrativa de odio y dar el primer paso hacia algo mejor. Todo esto es a raíz, y obviamente el que no está familiarizado con este tipo de comentarios y mensajes. Todo esto es a raíz, más reindón, de las críticas que ha recibido. Constantemente los ataques, las comparaciones que se le han hecho por muchas cuentas. Además, me incluyo, porque tengo que decirlo, en algún momento he recibido ataques por fanáticos de ella. Que son, como dice aquí en círculo, los que le hacen más daño. Realmente las personas que más la quieren, a veces son las que más daño le hacen. Porque, como lo dice claramente, hacen mucho daño con tanto amor. Amar mucho parece contradictorio, pero amar mucho hace también daño. Consentir demasiado a la artista, sobreproteger demasiado a la artista, es lo mismo que pasa en el hogar. Si tú eres una madre o un padre que consiente mucho a tus hijos, y le das todo lo que piden y todo lo que quieren en todo momento. Estás haciéndole más daño del beneficio que tú piensas que le estás haciendo. Eso es algo que es evidente. Eso de no ganarse las cosas, simplemente dárselas porque eres mi hijo o mi hija. Y en el caso de Mar Rendón, similar, como artista, decirle que es perfecta, que es preciosa, que es increíble. Entonces uno se lo va creyendo hasta un punto que realmente no nos damos cuenta cuando es fantasía y cuando es realidad. Me gusta que a sus 20 años escribe este tipo de cosas porque realmente hoy se vive otro tipo de bullying en las redes sociales. Cosas que no se veía tanto antes, porque no había tanta tecnología como lo hay ahora. Entonces las comparaciones, con nombre y apellido, la comparan mucho con Cecia, Science, la comparan mucho con Andreina Bravo de su propio país. Y hacen confrontaciones los fandoms tóxicos. En su mayoría son fandoms positivos que se dedican a promover y a animar a la carrera del artista. Pero también hay mucho fandom tóxico. Y en ese sentido ella está refiriéndose a estas cosas. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Es clarito? Acá en mi canal, por lo menos, siempre he buscado las dos partes y a veces hasta más partes del tema del que se está hablando. Sin embargo, no siempre le vamos a dar en el clavo con el comentario. A veces nos equivocamos porque nadie es perfecto. O tú piensas que tú eres perfecto o perfecta o perfecte. No, no es así. Entonces, ¿qué sucede con todo este tipo de cosas? ¿Qué sucede? Que también hay que saber cuando uno tiene que recular, echar para atrás y reconocer. También esto del último Fan Choice, donde ella se retira porque considera de que hubo algo turbio allí. Y está hablándolo de estos concursos donde hay competencias en las cuales los fandoms, ¿verdad? Los fandoms se encargan de atacar y destruir al artista en vez de unir a los artistas. Entonces, buscan estas confrontaciones, ya te lo digo, con nombre y apellido. Cecia Sainz o Andreina Bravo. La confrontan. Confrontan a Mar Rendón con eso. Y no todo el mundo reacciona igual ante ese tipo de cosas. Ya sabemos que Cecia Sainz reacciona de una manera con el hate. Andreina incluso ha sacado una canción, Hater. Y en el caso de Mar Rendón, pues este tipo de manifiestos y también eliminar a muchas cuentas que la seguían a ella. Y censurar a muchos canales de Instagram, de YouTube, que he visto que lo ha hecho. Eso definitivamente son los métodos de ir cortando con toda esa mala vibra, esa mala sangre. Esas personas que realmente en vez de crear algo positivo, crean cosas negativas. Muy de acuerdo, muy de acuerdo con lo que ella dice. Ahora, nadie es perfecto. Me gusta que lo diga. Y también tengo que decir, vamos a seguir reaccionando a Mar Rendón y a todo su contenido. Bueno y malo, las cosas buenas y las cosas malas. Porque es una figura pública y como artista, pues con lo que está produciendo, se debe a sus fanáticos. Y también a los que reaccionamos a ella. Por esa razón vamos a seguir reaccionando a Mar Rendón. Y me gustan estas pausas que hace. Porque manda un mensaje y nos recuerda que es humana. Que no es perfecta. Que se equivoca. Y que a veces se deja influenciar de personas equivocadas, aunque estén muy cercanas. Familiares, amistades. Se deja influenciar. Porque no todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que parece malo, lo es. Este es un mensaje para el fandom que anda detrás de Mar Rendón. Y todas esas personas tóxicas. Que según ellos son los que salvaguardan y protegen y escudan a Mar Rendón. Le están haciendo mucho daño. Pero bueno, algún día se dará cuenta ella. Y los artistas también se darán cuenta. Y toman cambios, hacen giros, hacen movimientos. Yo desde este punto, desde este lugar. Seguiré reaccionando a Mar Rendón. Y a los artistas. Porque en este canal reaccionamos a los artistas. No solamente a Mar Rendón. Ya tú sabes que aquí reaccionamos a todos los artistas. Pero tienes que escribirme en los comentarios. De quien te gusta que haga el siguiente video. Increíble Mar Rendón con su manifiesto. Todo un éxito con Anato Roja. Y esperamos mucho más. Y sigo diciendo. Y no me voy a cansar. De que Sony Music que está con ella. Está desperdiciando un talento. Han pasado seis meses y solamente déjame ir. Y solamente Laura no está. Esto es después de la academia. Después de la academia. Solo déjame ir. Y Laura no está. Más nada. Más nada. Muy poco. Muy poco. Muy poca sustancia. En la sopa. Hay que decirlo. Las cosas como son. Está muy suavecita. Muy liquidita. No tiene ñame. No tiene toé. No tiene yuca. No toé. Papa. No tiene condimento. No tiene sabor. Está muy simple. Sony Music. Pónganse las pilas. Porque ella es una gran artista. Y están desperdiciando un gran talento. Espero que les haya gustado el video. Y como siempre digo. You know. Pra.